Música Yo sinceramente ya no aguanto hasta la 10 miren Kineon me ha quedado chaqueado haciéndome amarras porque neta ya me siento bien cansado bien reventado se siente la verdad que uno tiene que estar en buena condición física para este tipo de de caminatas para venir y disfrutar para hacerlo así como uno yo siento que hago una lengua de fuera debo de estarlo disfrutando ahorita se siente algo algo patado pero vamos a ver qué onda pero vamos a estar hablando Charlie arriba pero yo ahorita voy a descansar la misión mía ahorita es descansar para poder terminar ahí lo que falta vamos a Carlos miren ahí está Charlie por ahí está Carlos Vázquez ese es Carlos Vázquez pero allá va a ver nosotros no aguantamos ya en lo personal ya no aguanto pero en todo lo que estoy aquí descansando miren le queremos arreglar esta bonita toma miren allí ese que ven ustedes ahí enfrente al lado del centro es el volcán de Santa Ana el volcán y la matepec por este lado es el cerro verde y aquí estamos y aquí estamos más de medio camino de llegar al cláctel al cláctel del volcán de Salco pero yo en lo personal ya no aguanto pues tengo que terminarlo porque no se puede dejar nadie así vamos a avanzar un poquito más y regresamos nos veo Jorge ah ahí viene agarrala al suave Jorge agarrala al suave vale ojalá la policía sea una un buen tipo sea feliz pero no se da tanto la ciudad al suave al suave al suave al suave Mejor, yo veo en el futuro mío. Boron es cansado también. Agua. ¿Qué onda? Ahí me siento. Revitado ahorita. Pero mirá, quiero ver. Veinte minutos. Ah, casi la mitad, creo. No, más. Pero yo te digo que la agarré calmado. Mejor tratar porque... ¡Pah! Ahorita ya... ¡Fima del corazón! Por eso yo te dije tranquilo. Me ve poquita buena. Como ahí lo cortaba. Ya no aguanto, Jess. Sinceramente. Ya no aguanto. Hola, ahí es la Jessy. Vamos a estar aquí. Vamos a tener que estar aquí. Aquí va, Jorge. ¡Fuerza, Jorge! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Nosifiquita! ¡Nosifiquita! ¡No! solo lo paro bueno, quiero decirles yo me he enseñado cuando me he subido me ha quedado un poquito ya los pelleritos para aquí subieron así que vamos a abrir esta ratita a ver si no me he desmayado ya ratos y jorge jorge ay y se lopan ah y dale restos jajajajaj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!